Bienvenidos a un nuevo video Ay, no sé, pero no me siento bien Estábamos limpiando y no nos salió todo Voy a enfocar como están No nos salió todo el... ¿Cómo se llama? La mancha de la pared Y me adentro algo raro Me siento mal Siento... Un gran pesor en mi cuerpo No se ve, pero vamos a ver cuál levanta la cámara Miren Cómo se mira Yo pasé el cepillo, eché cloro Y así el peo Quedo ¿Verdad? Este, ya Quitamos todo lo de este lado Necesita el olor Animal muerto Y no encontramos nada Nada, nada Ya buscamos Ya eché cloro en la pared Por si era eso Pero siempre Ya revisamos Entonces ahorita solo Voy a sacar todo lo que tengo a este lado Pero aquí no es Voy a sacar todo, todo Y estaba pensando en cambiar de lugar Voy a ver cómo le hago Porque si está raro Porque si está raro Lo que pasa es que incluso han pasado cosas extrañas aquí Ayer fue Sí, sí creo que fue ayer O hoy en la madrugada Bueno, no digo ayer porque eran como las dos y media Eran cuando Este, pasaron cosas raras Este, ladraban los perros Bastante Y se miraban que estaban bien asustados Salimos a ver y no había nada Y ellos ladraban para un lugar y no se miraban nada Después Este El niño se levantó llorando Muy asustado Y después Este Yo sentí que como que algo Este Llegó Bueno, vino al cuarto Bien extraño Como que sí Incluso Me han tocado los pies Me han jalado los pies Y se siente bien horrible Y ya estoy cansada Ya Llegué al límite Yo Realmente Sí he soportado mucho Muchas cosas raras Pero yo siento que ya no Creo que ya No sé cuánto más voy a aguantar aquí Si sigo O O mejor Me voy Aunque he pensado irme Pero no me voy porque no quiero dejar sola a mi mamá Pero han pasado cosas muy raras Muy raras Y no me siento bien No me siento bien Han pasado cosas Fuera de lo normal Y Yo sé que hay quienes que piensan De que todo es la amo Para llamar la atención Pero no Ay no Está fea la tos Incluso cuando Lizaías estaba aquí Cuando Lizaías vivía aquí Él estaba como desesperado No había más que hacer en este cuarto Ahora hay que me lo recuerden Me acuerdo cuando Lizaías No quería a veces ni salir Como que siempre ha pasado algo raro aquí Pero no sé Solo Dios sabe que pasa Fuera bonito que no pasara nada raro Porque no se desespere uno Ay no la cabeza Me siento cansada Ustedes no me lo van a creer Pero Desde que yo estoy aquí en este cuarto Nunca me he dormido yo Más que no sé A las doce O la una de la mañana Porque no me puedo dormir A las diez Nueve Nunca me he podido dormir En este cuarto Sin embargo En el otro cuarto Donde se quedan los niños Ahí sí me dormía A veces a las ocho Incluso imagínense A las ocho era temprano A veces me quedaba dormida A las ocho A las nueve Y aquí nunca he podido dormir A las nueve Ni a las ocho No solo a las doce Y a la una Dos de la mañana Y a veces yo despierto Y siento algo raro En el cuerpo Pero yo creo que Algo malo Quizás No sé Ya Bueno yo Uno me va a decir Que Sandra Porque no oras Yo oro Todos los días Oro en la noche En la madrugada Y no sé qué pasa Incluso he tenido sueños Extraños Sueños Que a veces no les entiendo Y otros que sí les entiendo Y créanme De que no sé Si ustedes vieron Al principio del video Todo fue rirse Todo y de repente Todo cambió Y es que Siento como que Sentía que Cuando estaba quitando Todos los cartones Sentía que el corazón Se me aceleraba Sentía Un pesar en el cuerpo Sentía Una mala vibra Sentía Un miedo Y si ustedes me preguntan Me siento ahorita Rara 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 Saber qué estará pasando En mi casa Pero algo malo Tal vez está pasando También Hay personas Que no creen Lo que a una le pasa Hasta cuando a uno No le pasan las cosas Las Las puede creer Hasta que a una le pasa Las cosas Creen Lo que realmente Es que no es una lucha Es como una lucha espiritual Siento yo Hay una lucha espiritual En mi casa En En mi vida En mi familia Hay algo Que no entiendo Que duro Dios Todo Cambie para bien Porque Están pasando Cosas muy raras Y solo Dios Sabe lo que pasa Si ustedes Vieran Lo que Uno ha pasado Pero como Esas cosas Pues pasan De repente Nos han asustado Mucho O nos han asustado O nos han Hemos escuchado Cosas Hemos visto Cosas Y no entiendo Por qué No entiendo Todavía Pero sé Que lo voy a lograr Entender un día Si Cosas Pues pasen Cosas 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 Voy a pintar esa pared La voy a pintar Para que se la quite Ahorita solo pasa el tratador Y el agua pinta Y el agua pinta Ahí anda la aldea Ya vimos ¿Qué vamos a hacer Andrea? Con esta situación ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este es el faro ¿Ah? Faro Acá Y el faro Está difícil acá Se lo que tenías de la diapos y luego ese también el cuarto de un y luego ese también el cuarto de un y luego ese también el cuarto de un